Tenemos comunicación con Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuénteme, ¿es verdad lo que dice la candidata de Más Madrid a la presidencia de la comunidad? ¿Que en otros países europeos ya está regulado el precio de los alquileres? Nada, en absoluto. Si esta gente no sabe más que mentir. Ha habido un intento de regulación, no en países sino en ciudades, en París y en Berlín, que se han quedado en la mitad de la mitad y han ido por otro lado completamente diferente. Es decir, que esta gente no hace más que mentir. Hombre, no ve, pero bueno, tanto los unos como los otros. Porque es que al Partido Socialista, en lo que sí tiene razón lo de Podemos, es que estaban comprometidos con este tope de alquileres. Hasta que se han dado cuenta que es una barbaridad y han ido marcha atrás en función de sus preferencias. Porque es que al Partido Socialista le da lo mismo decir blanco que negro. Se quedan con la misma cara. Fíjense, ahora mismo, el fray Gabilondo, que niega el otro día que va a pegarle un hachazo de 3.600 millones. Lo dijo en la sexta, que es mentira. Pero, ¿cómo que es mentira, fray Gabilondo? Si hace dos meses fue lo que propusiste en los presupuestos de la comunidad. Tienen una caradura impresionante. Pero bien, vamos a ver. El control de alquileres, señoras y señores, todo comenzó con la firma del acuerdo de coalición entre socialistas y podemitas en diciembre del año 2019. Aquí se comprometieron ambos, es decir, el Partido Socialista y Unidos Podemos, a tomar las medidas, leo textualmente, a tomar las medidas necesarias para poner techo a las subidas de precio de alquiler. Y para ello, se habilitaban a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que, a partir de un sistema estatal de referencia de precios de alquiler de la vivienda que estaba desarrollando el Ministerio de Fomento, pusieran estos límites de precios. Bien, luego llega el mes de enero, enero de 2020. Sánchez toma posesión y en su discurso de investidura se compromete, precisamente, a poner límite a los alquileres. En febrero, Ábalos lo confirma. Dice, el gobierno no les va a dar la espalda, no se sabe muy bien a quién. Se supone que a los que alquilan los pisos, porque a los propietarios les parte por la mitad. Y afirma rotundamente, limitaremos los precios del alquiler. Llega junio del año pasado, junio del año 20, Ábalos, ya empieza a cambiar. Y dice, el mercado está cambiando y hay que ver lo que está sucediendo antes de tomar decisiones, dice el tipo. Y se queda más ancho que largo. Bien, llega el mes de octubre y entonces se negocian, recordarán ustedes, los presupuestos generales del Estado del 2021. Y entonces hay una iniciativa, dice, creemos, bueno, dice, estamos de acuerdo en limitar los precios, pero creemos que con el tema de la pandemia el momento no será adecuado y vamos a esperar a que se despejen las incertidumbres. Luego ya llegan a la conclusión, porque si no, no les hubieran aprobado los de Unidas Podemos, no hubieran aprobado los presupuestos. Y dice que se contendrán las subidas de precios o incluso se bajarán, dice el tipo. Bien, y ahora ha pegado un giro de 180 grados, ha tomado toda una serie de medidas como las que ya ha señalado, pero sobre todo en estos últimos días ha sacado su medida estrella, el señor Avalos. Ya dice, miren ustedes, este no es el camino a seguir, ya definitivamente, no es el camino a seguir. Lo que hay que hacer es, aparte de las medidas fiscales que ya he anunciado, vamos a construir 100.000 viviendas para poderlas alquilar a precios bajos o las vamos a comprar a través de la sociedad esta que tenemos para ello. Tengo que decirles, para que se den cuenta de lo ridículo que resulta y la tomadura de pelo que supone esto de Avalos, España tiene un 2% del total de viviendas, de parque público de viviendas. La media europea está en el 10%. Por lo tanto, es que nos queda un camino tremendo. Don Roberto, ¿y qué supone esta pretensión de Podemos de poner un tope al precio de los alquileres? Bueno, la pretensión de Podemos es un puro disparate. Es un puro disparate porque el Banco de España lo ha dicho muy recientemente. Lo que presupone es que se iba a reducir la oferta de viviendas y iban a subir los precios. El tema es disparatado como todos los temas que propone Podemos. Verdaderamente es una auténtica suerte en que le tenemos que estar infinitamente agradecidos a Isabel Díaz Ayuso de que este pájaro, este miserable, este colaborador de los regímenes, bueno, colaborador y a él le han financiado los regímenes narcoterroristas latinoamericanos, que ha traído el odio, el enfrentamiento al Parlamento español y que es una auténtica mancha negra en la historia del parlamentarismo español, el que este tío haya podido ser vicepresidente del gobierno. Bueno, pero usted ya sabe, don Roberto, que el tema de la vivienda es una de las banderas de la izquierda más radical. Está el tema de poner tope a los alquileres, está el apoyo a los ocupas, no se apoya a los propietarios. Y bueno, ya hemos tenido ocasión de comentar en alguna ocasión la iniciativa de Francina Armengol en Baleares, encima de expropiar viviendas ya, para poner inseguridad jurídica al máximo y no respetar la propiedad privada. Ya, bueno, afortunadamente aquí la Comisión Europea le ha dado un toque, que es el motivo por el cual estos mentirosos compulsivos del Partido Socialista han pegado un giro de 180 grados. Tienen que saber ustedes que España está entre los países que menos protegen la propiedad privada. Está a la altura de las antiguas repúblicas soviéticas. Hay un índice de derechos de propiedad que en España lo repite, no lo publican ellos, pero sí lo replican el Instituto de Estudios Económicos, y donde España en entorno legal y la protección de la propiedad está en los últimos lugares del mundo medio desarrollado. No solo del desarrollado, aunque estamos en el último, sino en el de desarrollado y medio desarrollado. Pero déjame terminar con... Así te parece. Dígale. A mí lo de Ábalos, que es un mentiroso compulsivo, no ha dicho una verdad desde que tomó la primera comunión, y probablemente ni entonces, me recuerda muchísimo a Alfonso Guerra cuando prometió crear 800.000 empleos. Después, no creó 800.000 empleos ni por el forro. Y entonces él dijo con mucha gracia, con la gracia que... Porque hay que reconocer que Alfonso Guerra tenía mucha gracia. Y dice, no hombre, no, es que ustedes me han interpretado mal. Yo lo que he querido decir es que íbamos a crear 800 o 1.000. Y a este le pasa lo mismo. Ha dicho que 100.000 viviendas. Ya verán ustedes cómo al final se quedan en 100 o 1.000. Y dirán, no, es que yo nunca dije 100.000, dije que 100 o 1.000. Pues nada, estaremos pendientes a ver si llega a las 100 o incluso a las 1.000. Don Roberto Centeno, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Doña Ana, ¿qué le parece todo el debate de la vida?